Hola a todos, soy Capturadelic27 y hoy estamos en un nuevo vídeo de... Little Witch, academia, chamber of time Y tengo que decir que esta es la segunda vez que tengo que grabar este vídeo del demonio Porque la primera se me fastidió mi audio, no sé qué pasó Que perdí mi archivo de audio, así que... Oh vaya, lo tengo que grabar de nuevo En fin, así que vamos a intentar hacer las cosas rapidito Venga, lo primero, como ya sabéis, en el episodio anterior fui al desierto de Shaula Pero no pude pasarme el nivel porque no sabía cómo llegar hasta el jefe final No obstante, en este episodio ya sé hacerlo La respuesta estaba aquí, en los horóscopos Que no me había tomado la molestia de verlos en ningún momento Porque pensé que era algo ridículo y aburrido Pero, nada de eso, esta mierda lo que me permite es mejorar mis hechizos mágicos Y encima... hechizos mágicos, si no son mágicos, ¿qué son? Mis hechizos y encima aprender nuevos Alucinad Y entre esos nuevos está este La jabalina polar Un hechizo de hielo De hielo que me concede la habilidad Para pasar el nivel Jabalina polar ¿La tengo comprada ya o no? Mi puta idea, voy a ir un momento a magia Ah, sí, ya la compré antes Vale, pues ahora, perfecto Ya la tengo comprada y asignada Así que con esta magia voy a ser perfectamente capaz de pasarme el nivel Así que dicho esto, ha llegado la hora de ir a la siguiente aventura Por cierto, me parece que conforme avance el juego voy a tener que cambiar de personaje principal Y en vez de llevar a Ako como líder voy a tener que llevar a Diana Porque Ako tiene tan poca magia, tan poco maná que es prácticamente imposible utilizarla a ella No sé, como no encuentre alguna forma de incrementar mi nivel máximo de maná es que voy a tener que hacer esto En fin, chicos, ya visteis este... este mapa entero Bueno, casi entero en el episodio anterior Así que vamos... voy a pasármelo yo por mi cuenta y enseguida volvemos Vale, chicos, ya hemos llegado al sitio Y mientras me peleo con estas hormigas os digo lo que hay que hacer Bien, ¿veis este maravilloso árbol aquí tan bonito? Pues le tenemos que lanzar las jabalina... ya no me acuerdo de sus nombres Las flechas de hielo, vamos, o sea, las tenemos que tirar Así, observad ¿Preparaos? ¿Mirad? Así que hacerlo Vaya, he de... he despertado bastantes flores con un solo tiro ¡Cómo mola! Pues sí, esto es básicamente lo que hay que hacer Vale, he tenido una pequeña interrupción y ya no recuerdo que estaba diciendo Vaya, podría haber dejado el juego sin pausar A ver si se me seguirá generando el maná Bueno, pues eso, que hay que disparar varias flechas de hielo al árbol Para despertar o regar o como se llame, todas estas hojas Así que... ahí estamos Ya está, ¿no? Vaya, creo que ya, che Increíble, la otra vez me costó más flechas Pues ahora ya hemos despertado esto y ya podemos continuar Y como veis, ahí estamos La entrada ya está abierta Así que perfecto Vamos a abrir el cofre Pillamos todas las recompensas suculentas Y ahora, a seguir avanzando Y ahora sí, chicos, hemos llegado hasta el jefe final Intimida un rato, ¿eh? En fin, vamos allá Vamos a meterle unos cuantos tortazos Ahí estamos Vamos a cargarnosla bien rapidito ¡Ojo! Le tengo que dar Le tengo que dar pero no sé a qué What the fuck Le estoy dando al espacio ¿Por qué no me deja? Le estoy dando al espacio, ¿eh? En fin, ¿qué más da? Si ya se está muriendo Venga, unos pocos tortazos más Esta tía es muy débil Nos la cargamos ¡Ya está! ¡Hala! Así de sencillo Uno de los combates más fáciles Creo que la primera vez me costó mucho más No sé por qué No lo entiendo Pero me costó muchísimo más En fin Haco super happy Y yo también Porque me he pasado por fin esta misión ¡Hala! Pillo todo Perfecto Pillo todas las recompensas ¡Genial! Ahí estamos ¡Qué crack soy! ¡Qué crack! Y con esto, mis queridos amigos Misión superada Mis chicas suben de nivel Y continuamos con la historia Constelaciones del horóscopo desbloqueadas Ahora ya sé que esto es importante En fin Y se reinicia el día Sep Vamos a necesitar otra gema Siguiente objetivo Tenemos que ir a A alguna mazmorra Con Amanda Como líder del grupo Capture Pero si nunca has usado Amanda Pero si está en nivel 1 ¿Cómo vas a ir con ella? Sí, bueno Por eso ya os dije Hace unos episodios Que esto me iba a molestar Menos mal Que por lo menos No me pide ninguna mazmorra concreta Y lo único que me pide Es única y exclusivamente Cualquier mazmorra Así que Me puedo poner a Amanda Como líder Ya Bueno, el problema es que La que no elija No va a ganar experiencia Pues es que Prefiero que sea Constance La que no gane experiencia Vale, venga Echamos para atrás Y vamos a irnos A alguna mazmorra Bien sencilla Que nos pasemos al momento Vamos a irnos aquí A la llave menor de Canopo La primera que tenemos Mazmorra más fácil Y rápida no hay Así que Venga Vámonos de aventuras Esto va a tardar muy poquito No os preocupéis Venga A luchar Los controles de Amanda Son básicamente Como los de Ako Por lo menos Los hechizos son los mismos Luego ya Tengo la sensación De que ella se mueve Mucho más rápido Y mirad Que parece que Para estar en el nivel 1 Es bastante bruta No tiene mucho más mana Que Ako Pero bueno Y además menos vida En fin ¿Qué se le va a hacer? Venga Toma bola de fuego Vaya Ya han muerto todos Ah no No han muerto todos Pero justo no le doy Vaya por Dios Venga ¿Cuál es el ataque aéreo Que lanza? Oh vale Parece que ella usa Más bien la fuerza bruta Antes que la varita Venga Venga Llegamos al jefe final Que nos lo vamos a cargar En cuestión de segundos Ahora ¿Dónde está? Nos ha dormido el tío Pues sale Ya está Madre mía Que fácil Ahora Mil son superada Amanda sube de nivel Y ya está Así de simple No hay más misterio No hay más ¿Has ido a las dos modelos de la búsqueda de la búsqueda? Pero eso es lo que pasa. Hay que comprobar la información y le ha hecho lo que ha hecho. ¿Has ido a las dos modelos de la búsqueda de la búsqueda? Ah, ahí está. ¿Has ido a la búsqueda de la búsqueda? ¿Qué es lo que pasa? Ah, Amanda también pensaba que estaba en la clase de la segunda planta ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a escuchar algo! parece que ha sido, no sé si un error de doblaje de los japoneses, que posteriormente se ha escrito mal, o si directamente ha sido un fallo al subtitular, pero vamos, que dicen segunda planta y en realidad el objetivo está en la primera. Vale, creo, si mal no recuerdo que estaba aquí por el fondo, así que tardaremos nada y medio en llegar. Siempre me van a dar miedo estos consejos, a mí me parece que si quisieran dominar la escuela, lo harían. ¿Capture? ¿No hace falta que entrarais por la entrada más alejada? Ya, mi culpa. Y vamos a hablar con la chica en cuestión. ¿Ahora? ¿Tienes que mirar el modelo de Skelton? ¿Eh? ¿Eh? Sí, pero... ¿Quién le preguntó a quien le dijo? Amanda me ha enseñado. ¿No le hablaste a Amanda? ¿No le hablaste a eso? Pero, por eso, ¿tienes que me ha enseñado el modelo de Skelton de Skelton? Sí, te habla de qué. ¿Cuál es el modelo de Skelton? ¿Cuál es lo que sea que sólo me he visto? ¿No? Ya, así en un momento. ¿Cuál es el álbum? ¿Cuál es el modelo de Skelton? ¿Cuál es el modelo de Skelton? ¿No es lo que crees? ¿Claro? ¡Claro lo que crees! Sí mismo, pero en general es eso, y yo también confío por eso solo no la he perdido en su vida. Sigo sin entender como es posible que la gente no crea sucesos tan extraños como este. O sea, estamos en una escuela mágica. Todas son brujas. ¿Cómo es posible que algo tan, por así decirlo, poco... Bueno, a ver, un esqueleto que tiene vida es algo bastante paranormal y ficticio? Pero ya de por si estamos en un mundo ficticio Así que ya de perdido saldrío Yo ya me lo creería Bueno, venga, tenemos que ir a los campos de noche Así que vamos a ir a la habitación de Akko Vamos a dormir unas cuantas horas Y cuando sea de noche nos dirigimos a nuestro destino Vale, ahora mismo son las 9 de la noche Y como podemos ver en el mapa ya ha salido el objetivo Así que vámonos a los campos de deporte Pero por supuesto yo voy a hacer un corte Para seguir viendo el vídeo de Runplay Quiero decir, para que no se os haga largo el trayecto Un segundo, perdón Iba a ir directamente al objetivo Pero es que me he acordado de esta conversación que está muy chula Atención a esta chica Atención a esta chica Y la verdad es que no es que estoy de acuerdo Pero es que me he acordado de esta chica No es verdad que no es que me he acordado de esta chica No es que tiene que ser de la chica Tuviera tanto diálogo De hecho La otra vez que grabe el vídeo no vine por aquí Pero vamos que estoy abajo Y no la veo así que una pena Bueno ahora si vamos al objetivo Hemos llegado gente, el esqueleto Evidentemente esto es otra de las 7 maravillas de la academia Por lo que este esqueleto tiene que haber Cobrado vida gracias a una llave Así que vamos a atraparlo Hola señor esqueleto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hm? ¿Cómo se puede traer a los modelos de Skelton? ¿Qué haces, Ako? Me parece que estoy cansado, pero... ¿Puedo ir con el modelo de Skelton? ¿No? ¿Estás bien? ¿Rodde tiene que ser un modelo de Skelton? Si te digo algo así... Ah, pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Vamos! ¿Es verdad? Que... Que nada, porque no sale ningún evento LOL En fin ¿Cuándo salía este condenado evento del demonio? A ver... No sale, ¿no? Bueno, no pasa nada, hay un truco Gente, cuando no os salga el evento Lo único que tenéis que hacer es ir a vuestra habitación Y dormir horas de una en una Sí, de una en una, porque de tres en tres capaz que os lo saltéis Yo con mi suerte seguro que me lo salto Así que os paséis horas de una en una Y acabaréis encontrándolo Vale, ya hemos llegado Este subevento lo va a volver a hacer... ¡Huevos! Vámonos Ya hemos llegado Son casi las diez O sea, casi es media tarde Y... Estamos en el laboratorio A Vamos a entrar Creo que era por aquí Sí, perfecto Laboratorio A Y vamos a hablar con la profesora Que esta profesora me da un mal rollo Sí, bueno, esto ya lo leí en su momento Solo me está recordando que aquí se hacen conjuros Esta profesora me recuerda muchísimo a Susy A mí me parece que tiene que ser su madre o su abuela perdida A vete a saber quién ¿Algo había algo antes? Ya, antes de haber colocado en un hielo de caldo en un hielo de caldo. Pero, no lo sé, si es el hielo de caldo. Si es algo para que déjume la caldo. Si tú no puedes usarlo... Le hei... Me pregunto... ¿Qué tal es para que se vea el modelo de la escuela de los que se vea? No se vea que se vea nada más, pero no es necesario usar la forma de la magia. ¿Todo eso es como una magia? Así es, que se vea la magia de las magias. Ah, oye, la escuela de los que se vea el modelo de la escuela de los que se vea. Y con esto tenemos otro objetivo, conseguir una poción de control que por supuesto podemos conseguir en la segunda planta en la tienda de la Academia. Por cierto, estaba pensando mientras veía esa escena de animación en la que Ako se enfrentaba al esqueleto, cuántas posibles miniaturas se pueden sacar ahí. Va a ser complicado que en este episodio pase algo tan épico que haga que me busque otra miniatura, eso desde luego. Seguro que puse alguna del combate de Ako. Bueno, ya estamos en la tienda, no ha hecho falta ningún corte. Ah mira, tenemos una... bueno, da igual. Esa es una de esas monedas que necesitamos para dársela a no recuerdo quién, pero de todo tal no lo vamos a hacer. Y al final del día las pierdo. No sé que no tiene sentido, simplemente ya sabéis ahí dónde está y yo también. Ya la encontraré en otro momento. Vale, perfecto. Tienda Academia B. A comprar. Magia controladora. A ver, cuánto cuesta. Veamos, pues yo te tengo piedras de conjuro de sobra. Y la poción de control solo cuesta dos. No está mal. Vale, voy a comprar dos por si acaso, por si la fastidio con una. Que soy capaz, eh. Soy muy capaz. Vale, ya está. Tengo dos pociones de control. Así que ahora... Ahora tenemos que enfrentarnos al esqueleto. Dice que tiene que usar la magia ahora, pero no sé cómo va a atraparlo antes de que empiece a moverse. Porque en teoría el esqueleto ya se está moviendo. Es por eso que no está en la clase. Así que no he entendido muy bien esa lógica de Ako. Pero en fin. Tenemos que atrapar al esqueleto. Así que venga. Vamos a ir a echarnos cabezadas hasta que sea de noche. Momento en el que regresaremos a los campos de deporte. Bueno, tener cuidado. No sé si se refiere literalmente o simplemente es una tontería. Me tengo que acercar y ya está. Pero bueno, por si acaso... Con más cuidado no puedo tener. O sea, Ako no está ni haciendo la animación de correr. Vale, a ver. Aquí supongo que tengo que usar la magia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡O sea, porque tenemos la mantra de tu esqueleto! ¡Gracias! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡Es ¡No sé si lo que has hecho! ¡¿Por qué no has hecho tu esqueleto? ¡Ya sé si lo que has hecho tu esqueleto! Entonces, la caja de magia es 4, pero hay 3. ¿Es así? Sí. Hay 7 partes de la puerta 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 de la puerta. Por lo tanto, vamos a ir a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Sí. Ya deberías haberte acostumbrado. Bueno, chicos, pues tenemos que ir a la tundra, así que vamos para allá. Mira, al final he aligerado mucho más en este vídeo. Me va a dar tiempo de sobra incluso hacer la misión. O eso espero, vaya. A ver, alineación del equipo. Lo primero que vamos a poner es a Ako como líder. Posteriormente, pondremos a Constance como apoyo 1. Y yo creo que con esto vamos a ir ya a la aventura. Confirmar. No. Aquí. Atrás. Y ahora sí, las llaves. Llave de Guinard. Mira, ya está puesta, así que... Venga. La verdad es que lo estoy liando porque no me queda mucho tiempo de grabación y me parece que esto va a ser más largo de lo que creo. Pero bueno, no pasa nada. Otra me viene. Vamos, súbete encima. Ahora, toma. Pa' tu cara. Toma, 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 toma. Ah, tío, es que... No, paso. Ya me aburrío. Vámonos a la cámara. Ya me aburrío, en serio. Podría perfectamente estar aquí una hora o dos y matarlo de sobra. Mira, hasta he subido un montonazo de nivel, pero paso, tío, paso. Es aburridísimo. Y yo a esto juego para divertirme, no para estar aquí aburrido. Así que a tomar por saco. Voy a dejar el episodio hasta aquí. Voy a... Voy a dedicar este tiempo fuera de cámara a mejorar el equipo de mis personajes. Si tengo que farmear algo para poder ponerme una varita más fuerte lo voy a hacer. Pero definitivamente no vuelvo a enfrentarme a ese condenado jefe hasta que mis chicas sean más poderosas. De verdad, aburridísimo. Ese jefe es súper hiper mega débil, súper sencillo de derrotar. Pero eso sí, tienes que estar una condenada ahora. Y yo paso de hacer eso. Así que a tomar por saco. Hasta aquí el episodio de hoy. Si queréis estar al tanto de mis siguientes novedades tenéis mis redes en la descripción. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.